El Evangelio de San Lucas En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo Él le dijo Bien dicho Haz esto y tendrás la vida Pero el maestro de la ley queriendo justificarse preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio al verlo dio un rodeo y pasó de largo Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima se le acercó le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo Cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó el que practicó la misericordia con él le dijo Jesús anda haz tú lo mismo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy hemos querido hacer esta toma acá en plena calle donde precisamente van y vienen donde vemos personas que caminan y van y otros que están sentados como aquel herido del Evangelio y que tal vez pasamos y ni les miramos ni les tenemos en cuenta ni tan siquiera queremos verles en su camino pero es precisamente ese el que nosotros debemos mirar atender no es una moneda lo que a veces soluciona basta tu mirada basta tu voz basta tu cariño y estarás haciendo lo que Jesús dice anda y haz tú lo mismo hoy yo te invito para que en un momento te recojas y te preguntes hoy con quien he sido yo buen samaritano hoy a quien he auxiliado a quien he dado un poco de cariño de amor de paz a quien en primer lugar y en segundo lugar pregúntate y quien hoy ha sido samaritano conmigo quien me ha hecho el bien con su llamada con su voz con su presencia con su ayuda aquel que ha roto la indiferencia y me ha hecho sentir entonces persona me ha hecho sentir feliz y bien señor yo te doy gracias por aquellos que han sido buenos samaritanos conmigo en la vida pero recuérdame que yo debo ir y hacer lo mismo y ser también ese buen samaritano con mis hermanos más abandonados que el señor pues nos ayude y fortalezca para ser los buenos samaritanos del evangelio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que el señor que el señor Gracias por ver el video.